y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de kingdom of amalur de reconing o de re reconing ya sabéis que estamos jugando con la versión actualizada del clásico de big huge games y 38 estudios en el vídeo pasado tengo que hacer un poquito de memoria que ayer no pude no pude grabar ningún vídeo en el vídeo pasado si estuvimos en la zona de glendara estamos a medio descubrir este este lugar pero llegamos estuvimos resolviendo alguna misión se nos completamos alguna misión secundaria conseguimos alguna nueva pero lo principal fue que aquí era donde nos teníamos que reunir con con el tejedor de con el tejedor del destino como se llamaba la misión principal teníamos se nos había bifurcado en dos la primera fue ir con la chica aquí en el no aquí aquí en la casa de los romances y continuar un poco con la historia y después había que ir aquí adidas en gil y la historia era que teníamos que ir al pozo del cazador el cual tenía dos entradas el pozo del cazador oeste y el pozo del cazador este el lado del este era en una entrada un poco más en la cual había más trampas más sigilo más de ir con cuidado y la otra era de ir un poco más a lo bruto como de sigilo vamos a ver a pesar de que somos pícaros de sigilo lo justito pues hemos ido con hicimos por la parte del oeste la cual fue bastante bien porque vinieron muchos enemigos mucho drop muchos objetos etcétera etcétera pero al final todo tenía una única una única misión y una única una única idea y era llegar hasta el final de la mazmorra eran dos caminos diferentes que se juntaban en uno solo y era destruir unos espejos los cuales al destruirlos ya no podrán seguirnos ya que los tuata en cualquier momento estaban apareciendo para darnos el follón y parecía que sabían siempre donde estábamos bueno eso era a través de unos de unos cristales la buena noticia es que además tuvimos una pequeña escena en la cual pudimos ver al malo malísimo que se nos acercó se nos se nos presentó en uno de estos espejos y bueno nos dio la típica reta y la de que soy el malo malísimo porque es el líder de la corte del invierno y que nos iba a partir la cara entonces que toca hoy hoy en teoría deberíamos de seguir haciendo cosas aquí en glendara la vamos a hacer pero tenemos muchas o sea tenemos en el poblado en diden hill tenemos un montón de misiones que podemos tomar hay por lo menos creo que tomamos una ya habían dos más que podríamos tomar pero también hemos desbloqueado muchos lugares como coils vein habíamos desbloqueado la cueva o las cuevas de pie de la piedra de sangre bueno el pasaje de la fortaleza ya lo habíamos descubierto este por ejemplo aquí es donde teníamos que hacerlo de matar a dos personas para salvar a una es decir necesitábamos tres cuchillos una persona nos había pedido por favor que eran tres que se habían que se habían fugado de una de un culto de una especie de grupo de delincuentes y habían dos la única forma de poder salir era tú quieres salir del grupo vale pues si tú quieres tu libertad a cambio tienes que entregar dos vidas entonces él nos da su puñal y la idea era que nosotros teníamos que matar a los otros dos lo hicimos matamos a los otros dos conseguimos los tres puñales y ahora tenemos que entregárselos yo creo que está lo hemos hecho a lo bruto hemos hecho mediante asesinato yo creo que se podría haber conseguido mediante hablar con la gente intentar convencerlos y cuando llegáramos aquí en vez de entregarle las las dagas al líder que no creo como se llamaba ahora mismo el de los no sé qué rojos creo que los huesos rojos o algo así no me acuerdo el caso es que en vez de obtener un combate contra él y partir de la putísima cara vale que es lo lógico y haber acabado con todo esto de dos vidas por una bueno yo me encuentro ahora mismo el bosque de la telaraña en canero la pobla pobladísima canero que es donde tenemos nuestro hogar hemos estado dejando objetos importantes objetos set principalmente y lo que vamos a hacer va a ser y completando misiones y poco a poco ir completando está esta región para poder salir a la siguiente que probablemente sea la del orca rain y recordemos que también ya tenemos el acceso al campamento estelar pero paso a paso vale seguramente el campamento estelar también nos mandarán misiones va a ser seguramente pues como la torre de sheldring o la casa de los romances que va a ser como una especie de facción imagino bueno el caso es que tengo aquí la misión ya preparada que es con la de con la supuesta viuda con gisela gulfrack estábamos buscando a su marido encontramos una carta que decía que estaba muerto pero seguimos buscando y en didenhill lo encontramos había sido herido en batalla dice que ya no era la misma persona pero le conseguimos convencer y ahora nos vamos a ir a hablar con él bueno no me enrollo más que nos vamos a gorjard y desde gorjard empezamos ya empezamos a resolver misiones que tenemos por ahí pululando y un poquito a medias creo que estoy estaba pensando si habíamos reparado o no pero bueno tampoco va a haber mucho jaleo bueno y será eres tú nunca me atreví a soñar que llegaría este día cuando empiezas a creer en lo fantástico volver a la realidad acaba siendo insoportable cambio ha vuelto a mi lado y todo gracias a ti has hecho lo imposible y por ello te debo más que esta exigua recompensa ahora puedo ver el futuro desde donde sólo hallaba el frío en placa de un largo invierno ahora siento el calor de la primavera gracias bueno pues misión complicada y completadita por cierto esto esta es la gruta del delincuente y no sé por qué aquí es que yo creo que aquí en este poblado si hacemos alguna liada nos pueden meter en la cárcel vale es decir si nosotros por ejemplo matamos a una persona o nos pillan robando y no queremos pagar o no tenemos dinero para pagar la multa creo que esto de aquí es la prisión es decir esto que no que en teoría no nos mandan en ningún momento esto es una mini mazmorra la cual es una prisión es decir podemos ir a prisión y estar un tiempo allí después nos dejan salir entonces entrar aquí aquí hay un npc que es un prisionero veis es una prisión no hay más hay más no sé puede que haya alguna misión por aquí se supone que sería por aquí no no sé cómo abrir la puerta a lo mejor hay algún guardia por aquí o algo sí esto es a ver no te creas lo que dicen el nan de hanry nunca ha trabajado en la torre de alestar solo intenta asustar a la gente vale no armes líos vale la cosa es que si tiramos de la palanca liberamos todo el jaleo este que hay aquí bueno sí 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 veis y esta sería esta celda que no hay nadie seguramente sería nuestra celda seguramente sería aquí y con esto liberaríamos a todos los presos y montaríamos un motín o alguna cosa de estas pero claro esto ya es cabrear a todo el mundo por cabrearlo vale es que me parece que ahí que en didenhill también hay otra y bueno pues ya veis que más o menos supongo que serán más o menos iguales todas pero en el caso de que acabemos en la cárcel bueno una duda que tenía me he quitado de en medio que me esperan ahí con la espada en registre vale siguiente misiones a ver lo siguiente sería de la misión principal sería reunirnos con nir alin ya habíamos hecho lo de alin seer lo siguiente que tendríamos que ir es ir a la ciudad esta de los jardines de isa a la ciudad esta de isa pero necesitamos permiso porque no todo el mundo puede entrar así que tenemos que ir creo que era al seer abajo del todo hablar con un gran árbol que es nir alin vale luego en facciones vale esta es la de la facción de los viajeros tenemos que llegar al campamento estelar patrulla de caminos tenemos que ir en Lorca Reign donde los guerreros jurados esto creo que es el inicio de la historia de los guerreros jurados aparte de que hay misiones secundarias que podemos completar en el tablón de anuncios aparecen pequeñas misiones también hay una historia al igual que también hay con la otra facción también está vale ala en el blanco cree que era un alquimista vale vale esto es lo de buscar a la doncella de Windemer etail vive en la misión en la misión perpetua de San Edric en el SIDE al sudeste otra que también hay que ir al SIDE vale luego en secundarias bueno las tareas siempre tenemos la de los libros luego tenemos la de la llama de Rydrek esto es Lorca Reign esto es hay que encontrar aquí hemos encontrado el cuerpo del hermano Padric en el saliente del abismo de la roca desde el pasado esto es esta es la misión que vamos a hacer ahora y luego tenemos la de anti bueno la de buscar al hermano Fallon que es la de antiplaga vale las que podemos completar ahora mismo son esta de desde el pasado y la de antiplaga más otras más que podemos desbloquear ahora así que así 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 y desde aquí nos vamos aquí directamente el hermano Fallon creo que estaba por aquí abajo si no recuerdo mal así que mamorrita como pues como Buah, débiles del carajo. Un cofre, no tiene tapa el cofre, pero se puede ver lo que hay dentro, pero tenemos que abrirlo. Vale, esta ha sido fácil. Toma, esquiva estos gilipollas. Me tienen ya hasta las narices. Están tonticos de las dagas como tirando agilidad. Vale. 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 Edward ¿Qué tal chaval? ¿Todo bien? Sabía que ninguno de los dos Te enfrentaría a mí en persona ¿Quién te envía? ¿Fue Delph? ¿Ugnar? Estoy aquí por el rito de la sangre Así que estás aquí de parte de Delph Ese puerco traidor Supongo que también has venido a traer un mensaje A ver si lo adivino ¿Ha pagado por sus crímenes con sangre? De lo que no se da cuenta Delph Es que el rito de la sangre es un privilegio de la legión roja Y él perdió ese privilegio cuando nos traicionó La elección es tuya forastero Ponte del lado de un monje y su tío es cobarde O trabaja para mí Al menos yo te pagaré por las molestias Vale, perdemos las tres dagas de la legión roja O sea que podemos trabajar para él Y tendremos que matar a Delph Y matamos a los tres traidores Poniéndonos de parte de este O le partimos la cara a este Este probablemente tenga mejor drop Y mejor objeto O sea, al final las decisiones las tomo por posibilidad de drop O sea, me he criado jugando a diablo Es lo normal Bueno, ¿qué quieres que haga? No me digas que eres tan duro de mollera como tu amigo Delph Exijo su muerte Si tú no puedes hacerlo, mandaré a otra persona Tú eliges Pues mataré a Delph Como deseas No, no No trabajo para bandidos Mal idea Algunos de nosotros somos más ricos que un rey Si no estás con nosotros, estás contra nosotros La legión roja se bebe la sangre de sus enemigos Mira, ya que estamos Aprovechamos Hacemos un finisher aquí súper espectacular Ay, espérate que había más De dónde habéis salido vosotros Si por ahí no había nadie Podría haber matado más gente Qué mierdote Oye, por cierto ¿Dónde está? Aquí No, no No quiero las dagas de la legión Bueno Pues si las quiero Ahora son para venderlas Vaya una mierda, ¿no? La verdad es que yo pienso que este es un juego en el cual Si vamos Si vamos a full de todo Es decir, si nos ponemos a hacerlo todo A explorar todas las zonas A hacer todas las misiones Creo que llega un momento en el que el juego se vuelve muy fácil Más que nada porque no paramos de subir de nivel Con bastante alegría Y podemos conseguir Unos Unas habilidades bastante tochas Es decir, si vamos explorando todos los secretos Todas las puertas secretas Tenemos facilidades para poder abrir Los cofres Tanto los mágicos como los Como los de ganzúa Si, no sé Si lo exploramos todo Creo que al final obtenemos una gran cantidad de objetos O si no A las malas malas Hacemos Hacemos la otra parte Y es Aquí están las misiones Que nos faltan O sea, misiones que nos faltan por abrir Ojo, muy importante Aquí también va a haber algo Que no lo hemos visto todavía lo que hay Vamos a echar un vistazo por aquí Tenemos que entregar la misión Que no se nos olvide Tenemos que hablar con Delph Si nos pusiéramos Yo creo que si nos pusiéramos a hacer Mira que cofre más chulo este Si nos pusiéramos A A fabricar Pues ahora mismo quizás No podremos fabricar Una cosa así muy espectacular Pero dentro de un tiempo Podremos crear gemas muy buenas Y podremos crear objetos muy buenos Entonces Objetos muy buenos Con buenas líneas Y buenos huecos Y luego le podemos poner buenas gemas Con la alquimia Y con la herrería Ojo ¿Vale? Se puede hacer aquí Me voy a llevar una hostia ¿Verdad? Sí Me acaban de meter una maldición Esto por no querer Por no querer abrir el cofre Como se debe de abrir Vale Pues apagar Apagar como un cabrón ahora Ojo que hay una misión aquí Ojo Que hay que explorarlo todo Bueno aquí siempre hay una zona secreta Mira, mira, mira Libro de habilidad Putas maldiciones Esta es la misión de San Hathwin Vale, a ver A ver Por partes No nos volvamos locos Objetos Libro de habilidad Trabajo de sabio Lo leemos Tras leer este libro Tu habilidad Trabajo sabio Ha aumentado de manera permanente He visto la mano de Mitaru Y se encuentra entre las miles de luces y líneas de una gema Existe un equilibrio cuidadoso y ordenado De forma que la estructura de la propia luz se duplica en el cuerpo de la gema Es algo maravilloso Y no tiene las imperfecciones de las plantas y animales de este mundo Se parece más a las estrellas O mejor aún A algo más ordenado Como el cielo que Salvo por las constelaciones Carece de patrón alguno Las líneas de una gema son la forma más auténtica que existe en el mundo Pues viajan de un punto a otro sin romperse y sin desviarse lo más mínimo En realidad estos fragmentos y gemas son obra de Mitaru Y somos sabios al buscar su guía divina del orden Mitaru el dios del orden Entonces dice que las líneas de una gema perfectamente tallada Que es lo más perfecto que existe Bla 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 Vale Estaba chulo Vale Y por eso dicen que es obra de Mitaru Que es una gema perfecta Que es perfección absoluta Y como es perfección y es orden Pues es obra de Mitaru Por tanto mi trabajo es también el de Mitaru Pues la purificación de los fragmentos turbios No es más que la muestra de la gloria y la perfección del orden La transformación de un fragmento luminoso En una gema inmaculada debe realizarse según los consejos de Mitaru Aquí en la mesa de trabajo sabio Mitaru y yo somos uno Es un altar que prueba nuestra unión Y está escrito que se debe rezar al gran orden del mundo a diario Por este motivo hay que esforzarse día y noche Para alcanzar la misma perfección que se encuentra en las joyas armoniosas de Mitaru La creación de una gema requiere diligencia y paciencia Seguiré los 7 puntos de la guía de Mitaru 1. El color o brillo de una gema puede ocultar las imperfecciones más minúsculas 2. Crea una manifestación física de la gema que represente su esencia 3. Una gema necesita dos fragmentos para crearse La esencia y su materialización 4. Las gemas pueden colocarse en las herramientas y vestimentas del orden para potenciarlas Es decir, que se pueden engarzar 5. La esencia determina la magnitud del efecto 6. La forma física determina el tipo de efecto 7. Juntas, estas propiedades determinan la calidad de la gema Y por tanto, donde pueden colocarse En el nombre de Mitaru, ordeno el caos y doy forma a lo semejante a la perfección Adwin de Mitaru Vale, lo del libro está guapísimo Y sobre todo que nos dé una línea más Un punto de habilidad Es bastante curioso esto que nos han pedido aquí Y lo que nos estaban comentando Porque Sobre todo hay una parte de las gemas que yo no tenía muy controladas Yo pensaba que habían Habían tres tipos de gemas Una para colocar en armas Otra para colocar en objetos defensivos O sea, en armaduras De cualquier tipo, ya sean de cabeza, torso, pies, lo que sea Y otra para engarzar en anillos Era ataque, defensa y utilidad O algo así es Pero no es correcto Existen objetos No sé si tendré ahora mismo alguno equipado O por ahí Que tenga hueco Mira, aquí Aquí tenemos ¿Veis? Por ejemplo, esto es una espada larga ¿Vale? Pero tiene dos huecos Y tiene un hueco de arma Y un hueco de utilidad ¿De acuerdo? Como veis tienen formas distintas Nosotros cuando nos ponemos a hacer gemas Podemos hacer gemas de cualquier tipo Entonces Un arma Una línea de utilidad A lo mejor es Valga la redundancia Poco útil Pero un engarce de arma Es muy útil Porque lo que hacemos es Con el engarce de arma Lo que hacemos es Añadirle daño De cualquier tipo Dependiendo de como hayamos hecho la gema Mientras que la de utilidad Pues a lo mejor es otra cosa A lo mejor es No sé Regeneración de vida O regeneración de maná O algo que aporte utilidad Mientras que la de daño Es daño puro y duro A ver en armadura Si tenemos algo Aquí ¿Veis? Aquí tenemos una de utilidad Y una de armadura Lo que imagino Es que en las armaduras No habrán de armas Y en las armas No habrán de armaduras Imagino Armadura de engarce Utilidad de engarce Y... Sí Me lo... Me lo suponía Que esto iba a ser Más o menos así Vale Mientras este señor Está aquí afuera Vamos a... Hay una misión ahí Ahora la pillamos La oración de la mañana Eso es Lore Mitaru 2 Sobre las gemas Para el hermano Fallon Este sí me lo dais ¿No? El hermano Gamián Ansel Weathering Un momento Un momento Aquí hay misión ¿Qué haces aquí? El hermano Udo ¿De dónde ha salido este señor? ¿Hola? Este es el que estaba en la puerta Por Mitaru El hermano Fallon Me tiene muy preocupado El día ha pasado Y aún no ha vuelto ¿A dónde fue? A la aldea de Didenhill Donde sufren la plaga sangrienta Les llevaban medicinas Que necesitaban con urgencia Pero el viaje no es largo Ha pasado más de un día Desde que se fue Lo encontraré Sería una gran prueba de amabilidad Mitaru es generoso y justo Si lo consigues Recibirás algo a cambio ¿Dónde debería buscar a Fallon? No habrá ido más allá De Didenhill Te lo aseguro Si no está allí Ya se encontrará De camino a casa Como te he dicho Si le hubiera sucedido Lo peor Trae su rosario Le traeremos su rosario Vale El hermano Fallon Le juro Tiene el corazón Tiene el corazón del propio Hadwin Y también una mente privilegiada Para las hierbas Y las medicinas Amitaru Por el gran dios del orden Que hace que pasen las estaciones La vida surja de la tierra Y la muerte vuelva a ella Hemos dedicado nuestras vidas A este servicio La plaga Si Hemos tenido noticias De la triste dolencia Que aflige a Didenhill Esto es lo que acontece Cuando se altera El orden natural De las cosas Al igual que En Cannehill Teníamos la historia De De Las arañas Y cuando llegábamos a Gorhard Por ejemplo Teníamos también La historia De esta chica Fai Que había sido Golpeada Y maltratada Etcétera Etcétera Pues más o menos Que al final Nos llevó a conocer El La casa de los romances Pues aquí Cada lugar Tiene como una pequeña historia Pues esta es la suya Aquí esta es la de la plaga Bueno San Hadwin Puede que no tenga La solemnidad y luminosidad De San Odwig Pero San Hadwin Era un modesto apóstol De Mitaru Nuestro culto Se centra en nuestros rosarios Y la práctica De cortar y depurar Los fragmentos Mediante el trabajo Sabio De sabio Vale Ok El rosario Del hermano Fallon Este era el señor Que estaba afuera O son dos misiones No Era una sola ¿Dónde tenemos que ir Para este señor? Aquí abajo Vale Nos acercamos en un momento Sí, sí Por aquí ya hemos pasado Seguimos Seguimos Uy No sé quién era Ese es el asesino Ha salido cortando Ah no, no, no Espera, espera Aquí nos dan Aquí nos dan antiplaga Y aquí tenemos El cadáver Capucha Rosario Monedas Ribete Para el hermano Fallon La segunda parte Del texto que había Ahí dentro de la casa Pero aquí hay Aquí hay algo que me escama Arquero de la legión roja Este es el que se me ha El que ha salido huyendo antes Recupera el antiplaga Perdido Esto era una de las misiones Que había aquí Que era lo de la antiplaga Entonces estos señores De aquí El que se me ha huido antes Había que hacerlo en orden Primero había que encontrar A este Por eso el otro No le podíamos pegar Oye un momento Porque esto sigue brillando Por favor Por favor Que me dejo cosas por aquí Ah, que quiere que le persigamos Me va a hacer una emboscada Ya veréis Va a ser un espectáculo esto No, me quiere llevar A un sitio en concreto Oh ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Vale Ok Todo el que me escribáis las flechas Me toca un poquito la moral Pero claro Yo también os hago lo mismo A vosotros Ya me he ido Te he pegado ahí chaval Ahí tenemos el segundo antiplaga Aquí no hay nada En serio Ni un cofrecito Ni un na Bueno, pues ya o vale No Eh, hola Vale Vale Vale, la otra puerta La del cazador Por el otro lado ¿La había metido ¿La había bloqueado esa puerta? No No la había desbloqueado Es cierto No Por aquí tampoco es Aquí efectivamente me sonaba que no habíamos estado Me sonaba que no habíamos estado Y efectivamente No habíamos estado No 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 Otro cofre más mágico Estoy viendo por ahí Gorro elegante del capitán Es para pericia Pero es Entre comillas es Peor que el que llevamos equipado Bueno, y aquí está El último tontico Ah, pues no Simplemente era la antiplaca Que estaba ahí en el suelo Así que el hermano Farron ha muerto en el camino Y está con Mitaru Gracias por devolver su rosario Como bien sabes Es una tradición nuestra En lugar de enterrar el rosario Se entrega a otro creyente Dime ¿Eres fiel al credo de Mitaru? ¿Eres fiel? No, pero soy fiel al credo ¿Eres fiel? No, pero soy fiel al credo Fijaos en la pregunta Dice ¿Eres fiel al credo de Mitaru? No, pero soy fiel al credo Al credo en general O sea, no soy fiel a... O sea, en ningún momento dice O creo en otro dios O creo... O soy fiel al credo Pero no tiene por qué ser el credo de Mitaru Soy fiel al credo Vamos, que soy buena persona Lo que está diciendo ¿Qué es el credo de Mitaru? Honrar y defender a las fuerzas del orden y del bien Nuestra misión religiosa consiste en colocar el caos Y el sufrimiento bajo el martillo de Mitaru ¿Confiarás en mi palabra? Por el momento te has comportado honorablemente Me equivocaría si desconfiara de ti Bueno, pues... No, pero soy fiel al credo Mitaru no es un poder celoso Si haces el bien Seguirás siendo hijo de la orden Quédate el rosario Y haz lo que te diga En cada misión La de Odwig La de Adric Y la tuya Hay un altar especial de Mitaru Ve a rezar en cada uno de ellos Y el poder de Mitaru Otorgará cada vez más fuerzas a tu rosario ¡Ah! Vale O sea, que hay como... Vale, ya lo entiendo Hay que visitar los tres altares Y el rosario que nos han dado A ver, dame un segundo Inventario Accesorios El rosario de Hadwig Este rosario cada vez tendrá Unas líneas más potentes Por cierto, esto es la hostia El colgante este que nos dieron Un colgante Ironar No os lo había enseñado Más uno las capacidades de pericia Es decir, más uno Todo lo que tenga que ver con la pericia Menos diez requisitos de equipo Y menos... Más diez por ciento Con el daño de armas a distancia Pepino Para un... Para un picaro O sea Hay tres misiones Ya hemos visto... Ya conocemos dos No hemos visto las tres todavía Y la primera es Esta de aquí Rezamos aquí Nos dan la protección de Mitaru ¿Qué otras más hay? En el mundo Mira, aquí hay otra Sí, aquí hay otro más ¿Vale? Y el... Vale, y este está aquí Vamos a ver Vamos a volver a Gordhardt Es que... Es que... El problema que tienen estas tres misiones Mejores... Mejores... A ver... Inventario Accesorios Fijaos Más diez por ciento de daño Contra Niskaru O sea, ya sabes En vez de convertirse en un objeto Tal cual O sea, en un objeto De uso O sea, que no se podía equipar O de color blanco Ahora ya es De color morado Ya es un objeto único Y todavía nos falta uno más Que... ¿Y aquí qué nos falta? Ah, claro Hablar con el hermano delf Por supuesto Y terminamos la misión Uh Hemos recibido la llave del hermano delf ¿Está hecho? No sé cómo me siento Es como... Como el final de una larga pesadilla ¿Cómo podría agradecértelo? Hice una colecta alrededor de la misión Mentí Y dije que era para la caridad Pero ya sabes Los demás no pueden entrarse nunca Gracias ¿Y la llave? ¿La llave, chaval? Me has dado una llave Que no sé para qué es Ah... Llavero Esta llave pertenece al hermano delf De la misión de Sanodwi Probablemente abre un cofre Con los objetos valiosos Que robó durante el tiempo Que pasó con la legión roja Ya... Pero no sé dónde está esto Aquí es donde se devuelven los libros Pero no los podemos devolver ahora mismo Porque tenemos dos Y porque los tenemos... Bueno, nos tenemos a buen recaudo Abrir halcón Abrir cofre de delf Mira, este es el cofre de delf Broquel de olmo Me... Este está mejor Tacón de seda Pociones Bueno, pues... Coger todo Claro Vale Eh... Creo que lo que teníamos Por aquí Pero... Creo que lo que teníamos Por aquí pendiente Que hacer a esa mitad del mundo Ya lo tenemos hecho Por lo menos en esta zona Así que el siguiente paso Lógico Vale Este es visitar los tres altares Fijaos Estamos... Podríamos ir en un... En un salto Podríamos ir Pero vamos a ir aquí A Diden Hill Vamos a sacar más misiones Además, también tenemos una Que entregar aquí En Diden Hill Que es la de la antiplaga Ya hemos conseguido Los tres... Los tres botes De la antiplaga Así que... No Es por aquí Es... Esta casa de aquí Que por cierto Y de paso Nos puede curar la maldición El hermano Fallon Ha muerto en el camino Oh ¿Qué está pasando en este pueblo? Al menos Al menos tienes el antiplaga Durará al menos un tiempo Gracias, gracias Y que los dioses te bendigan Si alguna vez necesitas Alguna curación Vuelve a visitarme Pues sí, sí Necesitamos eliminar Las maldiciones Y nos dan inmunidad Las maldiciones Durante un tiempo limitado Vale Entonces Esta casa Creo que era la posada Las tres lámparas Aquí hemos estado Aquí fue donde nos encontramos Al tejedor Y salimos por aquí Hacia el norte Hacia el bosque Y aquí viene No, esta no es la casa Que yo hacía referencia La casa que me interesa visitar Es esa de ahí Porque tenemos mil cosas para hacer Podemos reparar Podemos comprar Hay distintos tipos de vendedores Este lugar puede ser interesante Pero bueno Aquí tenemos una misión Kester Barclay Por Mitaru ¿Qué es lo que? Hola ¿Te ha mandado Tadeus? Kester Barclay Mis disculpas No quería ser brusco Esta crisis me tiene un poco desesperado Que mal os aflige La plaga sangrienta Y los bogards Que la están extendiendo Por todo Glendara Normalmente la situación es estable Al parecer unos Jotun Entraron en su guarida Obligaron a los bogards a irse ¿Puedes curar la plaga? No puedo Pero Astrid Frisk Nuestra curandera sí Bueno, cuando tiene la medicina Para tratarlo Se nos está agotando Debería haber llegado más Esta mañana Puedes preguntárselo Si te pica la curiosidad Esto es otra misión Bueno, quizás pueda ayudar Te sobra valentía o necedad Pero si pudieras matar a los Jotun Quizás los bogards Nos dejarían en paz Vale Viaja hacia el norte Hasta la guardia de los bogards Y despeja la cueva Fácil ¿Qué más puedo hacer para ayudar? Lo mejor que podrías hacer por nosotros Es expulsar a los Jotun de Coilsvain Por supuesto Astrid Frisk Probablemente también necesita ayuda Vale ¿Quién es Astrid? El trabajo de un curandero Nunca es sencillo Pero gracias a ti No tendrá que quedarse mirando Cómo sufren los enfermos Sin poder hacer nada Los bogards No podemos encargarnos de un bogard Pero de 10 De 20 Solo es cuestión de tiempo Que el pueblo entero se infecte No puedo dejar que anden sueltos sin control O pondrán en riesgo a la gente de aquí Cavernas de Coilsvain Que parece ser que es el lugar Que tenemos que visitar Para hacer esta misión Coilsvain es una cueva bogard Que está justo al norte del pueblo Bueno, solía serlo Hace poco los Jotun empezaron a excavar en las cuevas Sacaron de ahí a los bogards Y los mandaron directamente a nuestro pueblo No sé qué buscan los Jotun Ni si lo han encontrado Y no me importa Solo quiero que se vayan Ahora tenemos Tiren Hill Que es el poblado Los Jotun Unas bestias torpes Casi el doble de altos Que un hombre Igual de anchos Todos se preguntan Por qué vinieron a Glendara Un día Aparecieron sin más No podíamos frenarlos Vale La misión La de Sanhadwin Está al norte de aquí A través de los bosques Cosas interesantes Que hay por aquí Vale Y la plaga sangrienta Probablemente no te matará Aunque te dejará para el arrastre Así que eso es lo mismo Que estar muerto Y Tadeus Ese chico Necesita descansar Tiene la tos No nos escucha Ni a mí Ni a ti Ni a su propio hermano Ok Vale La casita primero Bueno Ya tenemos A ver Estas dos Ya las tenemos Que son las Los pozos del cazador La misión de Sanhadwin Ya la tenemos hecha La cueva de la piedra De la sangre La tenemos hecha El pasaje de la fortaleza Está hecho también Y solamente nos falta Didenhill Vale Y Coilsvain Que es el único lugar Que no hemos descubierto todavía Puta madre Vale Y ya nos han mandado Una misión ahí Bueno Esta casa Tiene una puerta oculta Bueno No os voy a engañar Esperaba más No me interesa Ojo Que es Muy difícil No me ha merecido la pena Abrirla Abrirla para nada Porque al fin y al cabo Son objetos robados Me los puedo quedar Y luego venderlos En el campamento estelar Pero Es que Es que ni siquiera son Bueno El broquel de robel Si me vale Ah Mira por hablar Bueno Pues Pequeña calentada Estantería Tiene el libro De la aventura La tercera parte Del libro De la aventura Va este si lo podemos Lo pillamos Y lo leemos Veis como nos trata Esta casa de demonios Veis superversidad Las palabras de Solenreingan Relatadas por Parthalan Veis como nos trata Esta casa de demonios Veis superversidad En las sinuosas sombras Y el camino Que tomamos Que retomamos Pues estamos aquí perdidos Engañados en la más extraña De las tierras Estamos a su altura Al menos conservamos La salud y el ánimo Nos queda más fuerza Para resistir las dificultades Que nos aguardan No desesperéis No es nuestra gloria Aún mayor por ello Cuando cruzamos Su horrible árbol Sabíamos lo que nos esperaba Ahora avancemos Bueno Muy bien Vale Teniendo en cuenta Que ahora mismo Nos están dando objetos Ah, que no nos quedan más misiones Para aquí Vale Sí, bueno Hay misión por aquí Fuera Vale, pero nada grave Ok Vamos a visitar Esa casa de aquí Teniendo en cuenta Que los objetos Que nos están dando Nos piden Eh Fuerza 12 14 16 O destreza Como máximo 18 Y nosotros ahora mismo Tenemos En astucia Que es destreza Creo que tenemos Treinta y pico puntos O sea Es que Es una auténtica Barbaridad Yo creo que el juego Está pensado Para que no vayamos Puros a una sola Mira Tenemos otra misión más aquí Dentro de esta casa Vale, fácil No me interesa nada Lo que hay aquí A ver Este es para reparar No quiero reparar De momento Hasta que no vendamos Por supuesto Armas y armaduras Riesberg Herrería Domicilio Sala de la artesanía Al crear la sala De la artesanía Cora Zanjuna Disputa por tierras Y una discusión De negocios Y se coronó Reina del mercado ¿Qué tienes en la tienda? Si es que no tienes Armas mejores Que las que tengo yo Pero vamos Ni borracho Chaval A ver Tu mejor arma Tu mejor arma Pide poder 8 Poder 8 Es que así Que voy a asuminar Paquetes de reparación Paquetes de reparación Interesa La misión La reserva de pociones De la milicia Se ha agotado Y nos quedamos Sin nuestro alquimista Hace casi un mes Ahora tengo que conseguir Los reactivos Y preparar las pociones Como sea ¿Qué reactivos necesitas? El problema Que más nos preocupa Son los bogarts Y lo mejor Para combatirlos Sería el fuego Entonces Pociones de fuego Rama de yesca Y corteza de madera Marcada Se encuentran En el bosque De Glendara Pero es un sitio Demasado peligroso Para alguien como yo El fuego mata A los bogarts Tiene sentido, ¿no? Son cositas pequeñas De madera Al fin de cuentas Te conseguiré Los reactivos Parece que destacas Por tu valentía Y heroísmo Bueno, el pueblo Tiene fondos Suele haber Rama de yesca En el paso Que parece una cueva Al sur del lago Y la corteza De madera marcada Se encuentra cerca De las ruinas del norte Vale Rama de yesca Mira De hecho Como hemos estado Recogiendo reactivos Durante todo el juego Esta primera misión Que necesitaríamos Algo de alquimia Ya tenemos Lo que nos Lo que nos piden Aquí tienes Unos reactivos Y son buenos especímenes Toma esto Por las molestias Necesitábamos Una rama de yesca Y una corteza Vale, vale Perfecto No me interesa Lo que hay por aquí Reuniendo llamas Que supongo Que ahora será Misión completada ¿No? Sí Sí, sí, sí Ya está Ya está ¿Y por qué? ¿Y por qué sigue estando? Ah Quiere pociones De salvallameante No las tenemos todavía Esa poción Poción de salvallameante Conseguir es igual Es más complicado Eso ya es otra historia No 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 este es milicia de vida en gil este es para una misión si quieres saber mi opinión esa bruja si quieres saber mi opinión esa bruja del otro lado del lago tiene algo que ver con no sé qué espera este es vendedor Cora es vendedora normalmente tendremos más suministros pero con la plaga sangrienta, ya ves cetro dagas, no sé qué no sé cuántas amuletos pociones pociones suministros de herrería esto lo podemos esto lo podemos coger sin problemas bueno, hemos tenido suerte sobre los pollos Inga no muerde simplemente dile lo que quieres reparar vale ah bueno, este es el de la tienda la otra tienda que hemos visto antes vale vale esto es para hacer cristales esto es para hacer armas y esto de aquí es para hacer pociones pero claro, no tenemos la poción solamente tenemos el arte arte alquímico menor es lo único que tenemos ahora mismo aunque si utilizamos la corteza de madera marcada cuál ha sido la otra que nos han dicho lo otro que nos han quitado no me acuerdo que es lo otro que nos han quitado no me acuerdo que es lo otro que nos han quitado maná, físico, veneno, resistencia, recuperación hielo necesitamos fuego daño y fuego seguramente será entonces lo que nos han quitado ya lo teníamos solamente teníamos una unidad por eso ni siquiera podemos a lo mejor los objetos que nos han quitado aquí son para poder hacer la poción son los que nos piden para poder hacer la poción pero ahora ya no lo sé pociones lo mejor contra los bogas son las llamas el viejo Leander tenía una buena poción para eso puedo elaborar una burda imitación si tengo los reactivos adecuados alquimista ¿quieres decir que Leander ha hecho que lo maten? pobre diablo más genialidad que sentido común como siempre he dicho guardián de Didenhill y héroe de guerra dudo que alguien pudiera haberlo hecho mejor con todos los problemas que hemos sufrido esa es la artesanía bueno claro y esto es que la salida está por aquí arriba podríamos experimentar con estas dos cosas para sacar la poción quizás podríamos volver a alguno de los lugares donde vendían pociones había un par de sitios donde vendían pociones a mansalva vale lo que nos queda es esto de Coilsvein sería la última parte de todas la casa de Luministra ya la tenemos el cubil del asesino aquí no hemos estado ¿verdad? ahora que caigo no sé si hemos llegado a entrar o no el pasaje a ver dame un segundo quiero comprobar una cosa este es este es el camino que me falta por por desbloquear simplemente para asegurarnos no está visto del todo asegurarnos de que no hay ninguna misión ni ninguna tontería por aquí para pasar de una zona a otra estos también suelen ser lugares donde se suelen mezclar la gente entonces el tío que nos hemos cargado este de dos vidas por una este tenía este era el líder de la de los guardias rojos estos no lo sé bueno meternos en la mazmorra va a ser un poco estirar demasiado el chicle lo vamos a dejar aquí vuelvo al pueblo vendo un poquillo intentaré encontrar la poción que nos piden a ver si en algún poblado la puedo encontrar y a partir de ahí pues los reactivos esto no sé qué no sé cuántas que está aquí esto de aquí que es recupera los tesoros acude al puente del guardián y encuentra la hoja de raider está todo aquí todo la magra pues nada que lo dicho que lo vamos a dejar aquí en el próximo vídeo coilsvein 100% seguro y luego estaremos en el campamento estelar que probablemente haya mucha fiesta en ese sitio algo me dice que va a haber mucha fiesta en ese sitio así que lo dejamos aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida a Kingdom of Amalur Reconin y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo